Tlaxcala es un estado que se caracteriza por ser formador de docentes a través de sus cuatro escuelas normales que ofrecen la licenciatura en educación preescolar y primaria. En sus planes de estudio se brindan los conocimientos para que los maestros en formación estén preparados para trabajar frente a grupo. Laura, Otaef y Julio son jóvenes tlaxcaltecas que cursan la licenciatura en educación primaria en la normal urbana federal licenciado Emilio Sánchez Piedras. ¿Qué fue lo que les hizo decidirse por esta carrera? Ellos mismos nos platican. La verdad empecé con esto de la convocatoria, entonces yo creí que esta carrera se iba a cerrar, entonces estaba en duda, pero fue mi primera opción. Entonces al ingresar, pues obviamente me hicieron mi examen, pero yo no tenía cierto conocimiento de qué implicaba la carrera. Ya conforme pasó el tiempo entendí y me gustó esta carrera. Primeramente porque mis papás son maestros, debo admitir que al principio no quería ser maestra, pero pues conforme pasó el tiempo me fui enamorando de esta carrera. La verdad es que nunca pensé ni la tenía en mente, de hecho creo que una de las habilidades de un docente es ser paciente y ciertamente me decían contaduría o finanzas pudiera ser una opción. Digo, bueno, pero soy muy paciente con los niños, estudié la normal, accedo a esta normal, vengo aquí, saco mi ficha, hago mi registro, paso mi examen y quedo acreditado. La carrera en la normal urbana tiene una duración de cuatro años, es decir, ocho semestres, en los que los jóvenes reciben la formación para desarrollar saberes profesionales que están centrados en los enfoques de aprendizaje, competencias, así como flexibilidad curricular académica y administrativa. Si bien la normal urbana les brinda los conocimientos académicos necesarios para la formación de sus futuros alumnos, los estudiantes han aprendido durante sus prácticas que ser maestro es mucho más que enseñar las lecciones, pues necesitan también escuchar a los niños y sus inquietudes. Ciertamente un maestro al día tendrá como 100 interacciones entre maestro me pasó esto, maestro me pasó el otro. No todo el tiempo es conocimiento, también es afectividad, es saber qué está pasando con el niño. En situaciones se llegan a decir papá o te dicen mamá, te dicen tío, doctor, maestro, psicólogo, porque pareciera que lo somos, pero nos cuesta trabajo, pero ahí estamos para ellos. Y yo lo puedo hacer y me comprometo ante la educación en mi país y sobre todo en mi estado de Tlaxcala. Pero, ¿todos podemos aspirar a ser maestros? Sobre la vocación para ejercer esta profesión, opinaron los estudiantes. Sí, mucha vocación. He visto algunos maestros que nada más se sientan, se sientan en los salones, entonces dicen, no, pues a ver a qué hora espero aquí a las 3, 3 y media de la tarde y me voy. Y pues ese no es el motivo, ¿no? El motivo es que tú comprendas a los niños, tú convivas con los niños, tú juegues con los niños, porque el niño aprende con juego. Sí necesitamos de vocación, porque se está presentando esto de que muchas personas que no tienen precisamente la vocación, hacen que las generaciones tengan algunas dificultades en cuanto a educación y formas de comportarse. Entonces yo sí considero que necesitan la vocación para cuidarlos, para educarlos, y porque de verdad les importe la educación, que les importen los niños. El sector educativo vive un cambio importante, en el que se busca que los maestros estén cada día más preparados, pues en sus manos están los menores que en un futuro tomarán las decisiones de nuestro país. Ante esto, el compromiso de los jóvenes alumnos es seguir preparándose, pues entienden que la educación es movimiento. Yo estoy muy a favor de las actualizaciones, eso sí, hay muchos docentes que dicen que van a varios discursos diciendo que no, que no está bien y así, bueno, hay algunos, no todos, son contados, ¿verdad? Pero sí estoy a favor de esta reforma educativa, puesto que nosotros debemos prepararnos, debemos prepararnos y si otros países lo hacen, ¿por qué nosotros no? Con imágenes de César Vázquez, edición Adrián Vargas, Marina Lobera, Ahora Noticias.